Ya quiero que me escuches, antes de mi partida, sé que varias veces la embarré amargando de tu vida Quería ser la razón de ser de tu día a día, quería ser el motivo de tus alegrías Pero no fue así, solo te decepcionaba y no tomé el camino que tú a mí me brindabas Prefería estar en la calle viendo que me rebuscaba, pero encontré problemas y a mi modo lo solucionaba Encontré las drogas y también las balas, muchas amistades que salieron malas Quería volar contigo pero me quedé sin alas y ahora que tengo de todo, siento que todo me falta Estamos mal, vivimos bien, pero me falta tu amor y es que ni estando con mujeres mami me siento mejor Es que amor es como el tuyo, es incondicional y pido perdón por volverte a decepcionar Pero espero me perdones y me llevo en tu recuerdo, aunque siempre la cagué Hubieron lindos momentos, extraño tocar tu piel, extraño verte de nuevo, madre solamente espero volver a verte en el cielo